Siempre he pensado que la biología es una forma de vida, no es simplemente un trabajo. ¿Qué aporta este modelo de producción industrial al entorno en el que estamos? ¿Aporta algo en primer lugar? Todo depende de la forma en la que hagas acuicultura. Simplemente bajando la densidad de cultivo, es decir, no produciendo tantos kilogramos de pescado vivo por metro cúbico, podríamos evitar el estrés ecológico. Nosotros aquí lo que hemos hecho es bajar la densidad de cultivo hasta un máximo de 4 kilos por metro cúbico. Dijimos que efectivamente haciendo eso, el nivel de infección por parásitos externos del tipo que sea, bacterias o otros organismos, bajaba, bajaba mucho, hasta el punto de que no hemos tenido desde hace años ya que utilizar antibiótico. Hay una proteína acuática procedente de camarón, de un crustáceo. Si tú utilizas como tu fuente de proteína acuática un organismo que vive de manera natural en la base del ecosistema y no arriba, como un pez, tu impacto en el ecosistema es mucho menor. Muchas de esas especies de aves están ahí porque el ecosistema es saludable. Si no, no estarían. No tendríamos aquí una población de más de 40.000 flamencos que vienen a esta explotación, básicamente a alimentarse, no a reproducirse. Nosotros medimos que la calidad físico-química y la calidad microbiológica del agua que es utilizada en la explotación y que se devuelve al río es prácticamente igual o mejor que el agua de captación. La instalación está funcionando como una gran planta depuradora. Cada una de nuestras grandes balsas de cultivo es capaz de fijar al año 50 toneladas de dióxido de carbono. En esos lugares donde las poblaciones no son masivas, este tipo de acuicultura sí resulta idónea y sí es completamente extrapolable porque es capaz de ser una actividad económica rentable y además de recuperar funcionalidades ecológicas perdidas. Ese es el mundo que a mí me gustaría ver y ese es el mundo para el que yo trabajo aquí en Beta de la Palma. Es mucho más útil producir algo menos a corto plazo pero ser capaz de producir a medio y a largo plazo y esa es la clave.